En Colombia, la ley de víctimas y restitución de tierras sigue teniendo obstáculos. Así lo denunció la Comisión de Seguimiento a esta ley, que supervisan los órganos de control del país. Los 135.5 billones de pesos destinados por el Gobierno Nacional desde el año 2012 van a ser insuficientes. Dinero que se quedaría corto. Por eso, el Contralor General de la República indica que el monto se tiene casi que triplicar. De aquí a que, a 2031, va a ser requerido la suma de 328.3 billones de pesos. Según la Contraloría General, los 135.5 billones de pesos han sido insuficientes para atender a las víctimas del conflicto armado, porque hoy ya supera a los 9 millones de personas. Indemnizaciones administrativas y colectivas se tendrán que destinar alrededor de unos 65 billones de pesos. En vivienda, 51 billones. En alimentación, 27 billones de pesos. Y retornos y reubicación, 15 billones. Un desalentador panorama para esta población, que ni siquiera en materia de vivienda ha tenido un gran avance. Entre 2012 y 2021 se alcanzó a 107.585 subsidios asignados. Y la población pendiente de atención calculada al cierre de 2020 era a más de un millón de hogares víctimas. Por último, la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo indicaron que la ley de víctimas, al paso que va, terminaría de indemnizar a los afectados en por lo menos 60 años. Gracias.